Hola bichejos, en el vídeo de hoy vengo a explicaros una enfermedad que le ha afectado a mi perrilla una enfermedad en la piel, una infección en la piel en este caso, como veis tiene como muchas marcas de cicatrices que le han ido saliendo en estos días enfoco un poquito mejor, que ahora mirad veis, al principio pensábamos que era una picadura de algún bicho o lo que fuera que le picaría allí en el terreno, dejamos de llevarla, veis lo que le ha salido le falta incluso pelo y por debajo tiene muchísimas más, tiene por muchos sitios así que dejamos de llevarla al terrenillo y bueno, se la hemos tratado con betadine y demás la hemos curado y vimos que nada, que de pasar a una o dos pasó a tener como 10 o 12 así que la llevamos al veterinario, ¿qué pasó? yo lo primero que pensé, me iba a descartar ya que fuera por una picadura, lo primero que pensé fue en una infección en la piel le hicieron las pruebas y así fue, tiene una folinculitis esto se sabe porque le sale muchas picaduras, que le salen ronchas y muchas heridas en forma así circular, como si fuera cuando le levanta la costra, tiene como un círculo entonces una folinculitis, que es una infección de la piel puede ser por alergia, por alguna picadura de algún bicho o por cualquier cosilla se suele presentar mucho en perros pequeños, jóvenes, en verano también por tema de hongos cuando también tienen mucho pelo, que también le afecta a los de pelo corto y ya te digo que es una cosa que hay que tratar, hay que llevar al perro al veterinario en cuanto veáis los síntomas, ya os digo, si veis que le salen muchas pupillas por el cuerpo le mantiene un poquito la concha y la pupa es redonda es muy probable que se trate de una folinculitis, sobre todo si se repite en muchas partes del cuerpo con la oreja, por debajo del cuerpo tiene unas pupas grandísimas el tratamiento que le han mandado a ella, pues ha sido dos pinchazos que le pusieron el veterinario un champú, a ver si enfoco con una mano, enfocar con una mano es muy difícil un champú especial que tengo que bañarla dos veces por semana y estas pastillas que tengo que darle, pues según el peso del perro tienes que darle más cantidad o menos cantidad mi perro pesa 7 kilos y pico, pues tengo que darle media pastilla cada 12 horas no voy a deciros el nombre de la pastilla ni de eso para que no automedicáis a vuestro perro y lo llevéis siempre al veterinario y que a él os aconseje lo que tengáis que darle y eso es todo, bichajos, hago este vídeo para informaros por si a algún perrillo le está pasando lo mismo que es una enfermedad muy frecuente, muy común y sobre todo afecta mucho en verano y que sepáis lo que tenéis que hacer y que no os asustéis y actuéis rápidamente un saludo y hasta el próximo vídeo, bichajos